Esto es Crónica al Momento. El líder del cártel de Tláhuac, Luis Felipe Pérez Flores, el felipillo, fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México. Será puesto a disposición de un juez, junto con su pareja, Verónica Morales. Su captura ocurrió el lunes pasado en la Plaza Pabellón Cuemango. Le atribuyen delitos contra la salud y delincuencia organizada. Es hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, extinto líder de la misma organización criminal, el cártel de Tláhuac. El Ojos fue abatido el 20 de julio de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina. El presidente López Obrador dijo que «Está mal que se piense que él promueve los abucheos a gobernadores». Eso sí está mal, expresó. Y propuso que si los mandatarios estatales no quieren acompañarlo a las plazas, él puede visitarlos. «Los acompañamos, nos reunimos y luego me voy a la plaza. Es más, aunque me abucheen», dijo López Obrador. Comentó que estos actos contra los funcionarios estatales tienen que ver con dirigentes, no con los ciudadanos. Y esa sí abundó, «Porque en la sociedad política existe mucho revanchismo, no se olvidan agravios y no hay convicción de reconciliación, de perdón». El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que sí, efectivamente, el país se halla en desaceleración económica. Indicó que esto es preocupante, pero con una diferencia importante. Es coyuntural, no necesariamente estructural. Lo cual significa, añadió, que todavía hay tiempo, ya sea en la segunda mitad del año o cuando el gobierno empiece a ejercer el gasto, para que la economía comience a levantarse. Afirmó que México está muy lejos de perder el grado de inversión por parte de las calificadoras, pero en efecto, Pemex requiere medidas estructurales. Advirtió que la caída continua de la plataforma petrolera, eso sí, sería un motivo de preocupación, porque en el sexenio pasado, ese fenómeno le quitó medio punto porcentual al crecimiento y señaló que el índice de confianza del consumidor indica que la gente está feliz con el cambio, que es lo que esperaba. Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, dijo que no se debe hacer una tormenta en un vaso de agua por la baja en las estimaciones de Pemex y el índice de crecimiento económico por parte de las calificadoras, entre estas Standard & Poor's, añadió que esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal, así dijo, no bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo, no hay que hacer una tormenta en vaso de agua. Habló tras la firma de un convenio marco de colaboración entre el INE y Hacienda. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.